La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción presentó este día un requerimiento fiscal contra el exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura Zabla, tras suponerlo responsable por el comicio de cinco delitos, entre ellos lavado de activo y fraude contra el Estado. Pues es un caso que implica varios decenas de millones, no obstante la línea en la cual se presenta el requerimiento fiscal, pues implica 28 millones y fracción de lempiras. El requerimiento incluye a ocho imputados, va el exalcalde, hay una, hay un regidor creo, y los demás son empleados y personas particulares. Y entre los delitos que se les imputa, no a todos, pero está el delito de malversación de caudales públicos, el delito de fraude, uso de documentos públicos falsos y malversación de caudales públicos y lavado de activos. Al exalcalde capitalino se le acusa de los siguientes tipos ilícitos, lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos. Y es que a pesar de que los apoderados legales de afuera aseguraban desconocida en el caso, argumentaron que existe una doble intención detrás de la acusación, y es de índole político. Yo le pedí al Ministerio Público, para que sepa más en el contexto, yo le pedí al Ministerio Público el cierre administrativo de la causa en virtud de haber acreditado, pues, de que todo el contrato se hizo, se realizó, los valores y toda la transparencia en cuanto a la adjudicación de la empresa. El fiscal me dijo que no, que le iban a revisar la documentación que había presentado, eso llegó hasta el fiscal general, el fiscal general me contestó en un escrito, que prácticamente la prescripción de la acción penal faltaba muchos años para que concluyera, y por lo cual debía esperar su debido tiempo para que ellos tomaran una decisión. La UFERCO, pues, como ya conocemos cómo actúa, ellos se han apresurado a presentar un requerimiento fiscal, porque el objetivo de ellos es el daño mediático al señor Narriapura, como lo hizo en la ocasión pasada. En el mismo requerimiento fiscal presentado contra Sfora, aparecen siete involucrados más, entre ellos un exregidor y personal de confianza del exalcalde. En los próximos días, el también ahora precandidato presidencial deberá comparecer ante los tribunales de criminalidad organizada, para comprobar su inocencia o su culpabilidad. Les ha informado Junior López.